Desde Los Ángeles, California, directo al escenario de Yo Soy, llegan los exponentes de la psicodelia de los años 60. Su rock y blues conquistaron al mundo entero y la voz de su líder los ha convertido en una leyenda del rock. Con ustedes, The Doors. Soy Jim Morrison y somos The Doors. La Doors 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 Buenas noches La Doors 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 ¿Cómo estuvo usted? Bien, bien. Sí, bien metido en el personaje, aunque detrás están los negros, pero hay que ser Jim Morrison ahí arriba, así que es Jim el que canta, no soy yo. ¡Felicidades y a disfrutarlo! ¡A celebrar! ¡Que estén bien! ¡Nos vemos!